Han sido muchas las cenas benéficas que se han celebrado en el restaurante El Pimpi de Málaga, a beneficio de asociaciones y colectivos de COIN, pero esta ha sido la primera vez para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA-COAL. Desde El Pimpi le han brindado la oportunidad de celebrar este evento para recaudar fondos, y el cual se llenó de vecinos solidarios que quisieron colaborar con este colectivo. Hace 47 años que hacemos estas acciones. Bueno, últimamente la hacemos con más frecuencia, porque hay una fundación y hay personas que nos ayudan también a poderla llevar a cabo. Por ejemplo, La Caixa, Victoria, Málaga Virgen colaboran con la fundación y con este hecho podemos hacer con más frecuencia. Y COIN yo lo llevo en el corazón. Y creo que esto es un poco de lo mucho que necesitan los que han dado todo por nosotros, los mayores. Ellos lo han dado todo por nosotros. Este pequeño detalle es algo de lo mucho que tenemos que hacer por ello. Para la Asociación AFA-COAL, que en un principio acogió la idea temerosa por la acogida de la ciudadanía, fue una noche mágica al verse tan arropada en el primer evento que organizan, y cuya recaudación es fundamental para desarrollar el proyecto de traslado de la sede actual al local cedido por el Ayuntamiento en el Hoyo de Carazoni. El Ayuntamiento y Pepe Cobo, el dueño de aquí del Pimpi, él lleva detrás de nosotros varios años para que intentemos organizar una comida de esta. Pero, hombre, nos da un poco de miedo por el tema del dinero, de Málaga, de que la gente viniera. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque la gente ha respondido y con este dinero vamos a poder invertir en el inmueble que próximamente se nos va a dar y podemos comprar mueble que es necesario para poder trasladarnos de edificio. Desde el consistorio también han querido acompañar a la asociación en este evento y así continuar dándole ánimos para que sigan desarrollando la labor tan importante con los enfermos y sus familiares, y que a partir de enero será en unas instalaciones más adecuadas. Contando con la generosidad, naturalmente, de Pepe Cobo, que ha ofrecido este magnífico espacio para que podamos llevar a cabo esta cena que pretende, naturalmente, recaudar fondos, con el fin de que la asociación pueda ir asentando y equipando esos locales, esos espacios que le hemos cedido por parte de la corporación municipal en el antiguo colegio Carazón y Hoyos, y que, por lo tanto, las instalaciones están bien, pero, naturalmente, ellos tendrán que ir buscando el mobiliario y los enseres necesarios para poder emprender esa actividad que queremos que se haya pasado a Navidad, de enero a próximamente. Ellos ahora mismo están ubicados en la unidad de estancia diurna y se trasladarán allí con la intención de que en enero ya puedan estar ahí ubicados perfectamente, es un local de una fácil accesibilidad, para las personas mayores le viene muy bien y, por lo tanto, aquí estamos colaborando, evidentemente, con la Asociación de Enfermos de Alzheimer.